bien buenas noches estamos una vez más en vivo llevándole las incidencias del mundo del fútbol a nivel nacional y general con este resumen semanal de tiempo de fútbol rd donde tendremos una invitada muy especial más o menos estábamos coordinando desde el viernes pasado cuando se hizo el último live hablando acerca de lo que es su participación con nosotros ya por lo menos lo que ha sido la provincia maría trinidad sánchez sabe un poco de ella no pero qué ha hecho con no solamente la provincia en especial por lo que es la zona de cabrera sino por muchas cosas que ha hecho a nivel de liga mayor quien habla para ustedes es javier reinoso y vamos a hacer un pequeño informe mi gente saludo para ángelo arturo díez que está con nosotros activo siendo el primero en estar con nosotros realmente cabe destacar de que ah bueno saludando también a él desde el fútbol que se unen nosotros y agradecemos cada uno de ustedes el apoyo brindado también nuestra invitada especial qué está con nosotros anesa fernández vamos a ver a ver si la podemos invitar vamos a mostrar a vanessa fernández bueno ella es una jugadora muy destacada no sé tiene un inconveniente vanessa fernández sal y vuelve adentro para poder agregarte a la una solicitud de participar para así agregarte a lo que es el envío bueno mientras tanto vamos a repasar lo que lo que hizo ella durante el trayecto de lo que fue la la liga mayor ella compartió la tabla de o mejor dicho fue junto a gabriela peña la máxima goleadora de la segunda edición y se convirtió en la máxima goleadora de la edición siguiente vamos a ver si puede entrar no hemos podido contactar vamos a ver si podemos unirla en unos momentos regresamos en unos minutos no 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 estamos invitando saludo mientras tanto a Alfonso Estrella si, si, ya le acabo de enviar la solicitud también a Sorí Ángel de la Cruz que está con nosotros y si se trata de una de las jugadoras con posiblemente más experiencia de la que han que diga mayor y así aquí estamos con ustedes desde España como le hemos prometido bueno, hemos tenido un poquito de inconveniente al principio para tratar de unirnos con ella Vanessa Fernández, muy buenas noches aunque ya casi esté madrugada Buenas noches aquí ya son las 2 de la mañana y la verdad es que son 5 horas de diferencia pero bueno se hace lo que se puede bueno, estaba hablando acerca de lo que han sido tus hazañas dentro de lo que fue las ediciones de Liga Mayor por ejemplo, en la segunda donde compartiste liderato de goleo con Gabriela Peña y también en la siguiente en la edición siguiente fuiste líder goleadora háblanos acerca de esa poquita experiencia dentro de de dónde nace esa pasión y si te soñaste ese momento de llegar a ser líder goleadora por dos años consecutivos uno en solitario y otro con una persona acompañándote bueno la primera vez pues realmente fue fue especial porque llegas a un país distinto llevas toda tu vida jugando en España tus padres deciden irse a Santo Domingo a la aventura no sabes si voy a tener el nivel si me van a querer si no y llegó un poco a la aventura realmente porque lo que buscaba era diversión y fui poco a poco conociendo gente primero estaba con el club de Cabrera que ahí es donde yo vivo empecé a conocer personas y de ahí pues conocí a Robert que como ya sabes Robert es el él siempre saca el fútbol adelante allí en la provincia María Tenida Sánchez entonces a base de eso es que yo me voy ya más o menos instalando el fútbol dominicano por decirlo así y ahí pues estuve hablando con él y él me dijo que hasta dónde yo quería llegar yo sin duda le dije que yo quería lo máximo y él me dijo que lo máximo era la selección nacional y ahí pues él me llama y realmente pues fue especial sobre todo el primer partido que jugamos que fue en Salcedo en el partido de la Liga Mayor y nada ahí fue cuando metí cuatro goles y gracias a esa oportunidad Robert pues pude llegar realmente a ser mejor mejor jugadora y máxima goleadora excelente háblanos acerca de de cómo es ese ese proceso ¿no? ya como habías dicho eh vienes desde España ¿no? y ¿cómo al final terminas haciendo la parte de la selección ¿no? a ver yo realmente había vivido toda mi vida en España empecé a los seis años empecé jugando con chicos en el colegio y ahí pues me metí ya lo que es en el fútbol con chicos la única chica de mi pueblo era yo realmente era un poco difícil ellos se extrañaban porque la única chica era yo y pues cuando tengo 14 años ya es la edad justamente para que ya solo sea o varones o hembra entonces de ahí tuve que buscar ya mi camino realmente durante ese tiempo pues estuve jugando en categorías pues regional que es una tercera luego estuve en preferente estuve en nacional que es una segunda también y luego también estuve con la con la selección madrileña que son jugadoras que escogen de todo Madrid donde yo vivo y pues hacemos competiciones después de eso pues ya decido pasan unos años y sigo jugando sigo jugando y ahí es cuando mis padres deciden que hay que darle un rumbo a nuestras vidas realmente ellos quieren ir a vivir allí porque tienen su casa y tienen todo y pues a la aventura bueno bueno y como ya te habías acostumbrado a un sistema de cinco horas adelantado lo que es la zona horaria de nosotros ¿cuál fue el momento más traumático dentro de ese viaje o el momento más incómodo que tú pudiste sentir como como chica de 14 años en ese entonces a ver era un poco complicado porque llegar a un vestuario y que realmente solo sean chicos y te tengas que cambiar con ellos pues era un poco cortante porque todos se quedaban mirando como si como si a ti te gustaran entonces pues no es así y yo lo que hacía pues es que ya venía cambiada de casa directamente para que cuando ellos estuvieran cambiados yo poder entrar porque si no era muy a mí me daba vergüenza realmente porque ellos se quedaban todos mirando bueno es algo incómodo y ya sobre ese ese tiempo en Cabrera cuando ya viniste aquí que comenzaron a preparar ese equipo ese conjunto de de la provincia de María Trinidad Sánchez bajo la denominación de de la ciudad de Nagua háblanos de ese proceso ahí pues todo empieza ya te digo cuando realmente yo empiezo a jugar para Cabrera hacemos torneos hacemos todo y pues Robert decide convocar jugadoras tanto de Cabrera como de Nagua como de los Limones él me dijo que yo era su referencia realmente también está María López que estuvo jugando ayer con Puerto Rico contra Puerto Rico que ella también es mi compañera en la selección y realmente pues surge todo a base de eso de que voy conociendo personas lo conozco a él y él realmente quiere que yo sea en su equipo ahí al final fue que comenzó ese punto ya pasando a lo que a lo que ha sido el partido de ayer bueno muchas personas han estado criticando en parte a lo de la transmisión no se han comido vivo a lo de la transmisión porque obvio esperaban que los comentarios quizás fueran un poquito más suaves sobre el punto de las chicas pero recordemos algo antes de hacer la pregunta es que esta selección tiene más ventaja y más tiempo para prepararse ya que los los partidos los próximos compromisos que podrían tener ya serían casi a final de año y ya la liga estaría encaminada en ese momento el punto de pregunta es ya como viste jugando a María a María López en los dos partidos ¿no? que ha jugado muy bien en lo que es la parte de la defensa ¿qué sientes que podría verse mejorar en la selección desde tu punto de vista? bueno desde mi punto de vista pienso que están muy obsesionados tanto con que siempre tiene que estar la Soviedo realmente las conozco las dos las conozco las dos pero cuando jugamos en terrenia de tobago realmente nos dimos cuenta de que no Alisa puede hacer todo entonces yo pienso que falta alguien más que nos impulse a eso o sea en la selección absoluta falta alguien más que tenga el control para que ella tenga el apoyo realmente eso es lo que falta algo más o sea un poco más bueno así es y se vio afectado muy afectado cuando salió mi asenjo o sea el punto es que caramba no debemos de simplemente depender de una o otra jugadora sino que cada cual dentro de lo individual y colectivo puedan hacer el conglomerado de juego lo que se espera y ya yendo sobre la pregunta cuál fue el gol más que más recuerdas o el que te sientes que ha sido tu mejor gol en tu historia futbolística sin duda hace cuando tenía 16 17 años tuve la oportunidad de jugar con un equipo nacional aquí que es segunda división y fue meter un gol olímpico realmente yo creo que ese ese gol nunca lo voy a olvidar realmente excelente excelente saludo para Yoli Rodríguez que está con nosotros y bueno se han conectado varias chicas de las que fueron jugadoras de la selección y de las que están como como selección ¿no? también está por acá legionario del fútbol RD Edwin Frías ha pasado por aquí Priscila Mejía también está con nosotros sí con ella con ella ha jugado la verdad hemos tenido convocatorias juntas cuando nos convocaban al principio estaban todas las categorías y a ella la conozco ya bueno Yoli Rodríguez que recordemos viene desde Tamboril ha sido parte de la selección dominicana de esas pilares de lo que hoy estamos viendo como las chicas princesas del Caribe ¿no? antes de estuvieron ellas ojo debemos de recordar esas jugadoras que estuvieron no es solamente la que están ahora siempre se debe recordar los principios ¿no? de cómo empieza todo exacto exacto y bueno sobre sobre el partido que podría decir que más recuerdas jugando con con el equipo de Nago la selección de Nago jugando con sin duda yo pienso que es el primer partido el primer partido que jugué con Nago que ya te digo fue en Salcedo y realmente pues metí cuatro goles acababa de llegar era algo nuevo para mí y realmente pues no sé siempre te quedas con eso ¿no? ya bueno me imagino que ahí te podaron el train en ese momento ¿no? por por como entraste entraste de una vez y ¡pam! cuatro goles cuando yo llegué Robert me vendía como como la españolita ¿no? acababa de llegar y ya ya jugaba ya y siempre le hablaba ahí tengo una españolita una delantera y ya pues me quedé al fin y al cabo como la españolita la primera concentración también con la selección fue igual la españolita llegó la españolita ay mi madre ahora ¿para qué club terminas jugando en este momento? ahora mismo estoy estoy en las rozas estoy en el club de las rozas como ya ves te das cuenta ya estoy aquí es una categoría preferente que más o menos sería segunda B y realmente lo llevo poco entrenando porque por temas de trabajo y todo eso pues no he tenido tiempo también esto de la pandemia el año pasado no pude acabar la liga entonces se rejuntó todo un poco y hace poquito que ya ha vuelto han habido muchas complicaciones en cuanto a esa parte y además recordemos que España ha sido muy afectada con el asunto de la pandemia y así muchos países europeos y realmente España todavía sigue muy afectada respecto a eso exacto que han tenido algunos por lo menos lo que fue la liga femenina la primera ibedriola ¿no? que tuvieron que terminar tuvo que terminarse sin concluirse las jornadas necesarias para para dar el campeón ¿no? y así muchos eventos a nivel internacional como en el masculino se se suspendió lo que fue la la liga one de de Francia también en realidad lo que es en Europa en general hubo un parón muy grande respecto a a lo deportivo también se canceló la Eurocopa o sea hubo muchas cosas que realmente pues se cancelaron aquí en España duramos tres meses encerrados sin poder salir bueno solo a comprar imagínate o sea y luego ¿cómo recuperas la forma? si es que si duras casi tres seis meses sin hacer nada o sea es muy complicado eso realmente así es y bueno sobre los equipos que habito de la de la liga de lo que ha sido la la Champions femenina que se estaría diputando más adelante hay unos clubes que son muy fuertes como el Olympique de Lyon el Olympique de Lyon sin duda sin duda me gusta mucho también el PSG el PSG también tiene buen equipo aunque también de lo que ha sido España han tenido últimamente un gran desarrollo el Barcelona y el Atlético de Madrid femenino que recordemos que fue vencido por el Barcelona precisamente en una de las de las competiciones que se hicieron de de la Champions el año pasado bueno la verdad es que aquí en España realmente la liga de Bedrola está a ver este año está más más compensada pero hace dos tres años realmente el Barcelona y el Atlético de Madrid siempre han estado arriba en lo que es la liga femenina realmente esos equipos siempre han tenido se han planteado igual realmente pero para mí yo pienso que el Barcelona es muy superior al Atlético de Madrid exacto bueno y como tú ves ya que tú estás desde España ya vamos a hacer como una una visión un poquito más amplia acerca del fútbol femenino como ves que ya desde más o menos 1999 han venido mucho muchas personas apoyando lo que es el fútbol femenino hace alrededor de 20 21 años ¿cómo tú ves el futuro del del fútbol femenino a nivel general? realmente yo justamente nací 93 por ahí y realmente las cosas han cambiado mucho o sea el fútbol el fútbol femenino aquí en España ha cambiado muchísimo ahora más o menos hay igualdad está claro pero nunca lo va a ver como fútbol masculino pero realmente el fútbol femenino yo pienso que en todos los países se está subiendo y realmente pues se están dando a conocer muchas jugadoras buenas y realmente pues hay que es que tenemos entre todos tenemos que poner un granito de nuestra parte para que esto salga también adelante y poco a poco se está uniendo eso así es bueno aprovecho la oportunidad ya que se encuentra con nosotros Denny Guillén Nayeli López Leonel compañera mía de Cabrera sí sí Miguel Rubén y compañía Operaciones que han estado ahí conectados con nosotros háblanos sobre ese ese momento momento en el cual ya incluso te habías convertido no solamente en una líder sino como en una entrenadora y guía para muchas de esas chicas principalmente para la que fue portera del partido ante Puerto Rico el día de ayer Nayeli López ya te digo yo yo empecé poco a poco primero empecé jugando con ellas y ya después poco a poco me di cuenta que realmente pues se necesitaba llevar pues algo o sea teníamos que estar entrenando o haciendo algo entonces decidí coger todos los equipos tanto femeninos como masculinos del club de Cabrera porque realmente son niños muy buenos tienen mucho potencial y solo iban una vez al polideportivo iban a jugar y lo que yo me explicaba es como unos jugadores que solo juegan y no tienen ni físico ni entrenamiento como son tan buenos o sea que si tú lo exprimes un poco le pones dos y tres días de práctica a la semana y que hagan su poli los domingos o los sábados cuando le toque o sea pueden explotar mucho más entonces de ahí pues sale el que yo pueda entrenar tanto categorías femeninas como masculinas excelente excelente y ¿cuál ha sido la experiencia más bonita de trabajar con ese grupo de lo que te pudo sorprender ahí? pues realmente lo más bonito fue los niños adultos de entre 15 21 años que cogí son los con los que más más me centré realmente porque son los que más potencial le vi y fue ganar la liga de la provincia o sea la primera vez que se hacía una liga de fútbol sala con la provincia y llevar niños de 16 años y poder ganarla o sea eso fue increíble y sobre todo contra Robert que ya le tenía ganas a nivel de entrenadora al final bueno superaste las expectativas ¿no? sí realmente empecé poco a poco porque a base de lo que he aprendido aquí el curso de primer nivel que tengo aquí pues me digo se me adapta mejor entonces pues a base de eso de lo que he aprendido yo aquí más los estudios que tengo pues me centré en eso y realmente intenté salir adelante con esos niños bueno ya yéndonos a otro punto ¿te has visto ya en un futuro como una entrenadora más adelante? sí de hecho mis objetivos están en esperar a que este año acabe y poder realmente hacer el segundo nivel aquí en España y realmente quiero ir allí y hacerlo me gustaría mucho hacerlo mi país la verdad sí sería excelente ¿no? ¿y qué le dices a todas esas jóvenes que al igual que tú desde muy pequeñas comenzaron a desarrollar ese talento del fútbol que quizás no han tenido el mismo apoyo ¿no? que podrían tener muchos jóvenes en este momento ¿qué le dices a cada uno de ellos? que realmente luchen por lo que quieren y lo que vale la pena que realmente aunque no nos entiendan cuando nosotros estamos corriendo detrás de un balón que realmente es muy bonito que luches por ti por lo que tú quieres y sobre todo que siempre va a haber apoyo de la persona que tú menos te esperas así es bueno excelente gracias por tu tiempo acá que has podido compartir con cada uno de nosotros para nosotros de la página Tiempo de Fútbol RD para mi persona Javier Reynoso ha sido un placer el poder compartir contigo si alguno de ustedes bueno ya para más adelante será para que le conteste su pregunta yo le dejé que pongan preguntas pero ustedes no sé parece como que se atemorizaron que se yo pero tienen vergüenza cuando quieras ya sabes que estamos aquí ya te lo he dicho cualquier cosa que necesites estoy aquí a ver si nos vemos ya en persona y se puede compartir un poco y hablar de fútbol sobre todo amén amén así será más adelante tendremos la oportunidad de vernos así ya frente a frente exactamente cuídate Vanessa muy buena noche aunque ya es madrugada ya ya es hora de dormir ya buenas noches bien aquí estuvimos con con Vanessa Fernández esta jugadora que ha hecho historia en lo que ha sido fútbol dominicano parte de esa jugadora que debemos de siempre recordar que han estado aquí al igual que en el caso de Sorián de la Cruz como en el caso de la jugadora Ana Anadolisa Díaz Anadolisa Díaz perdón también como de Jocelyn Rodríguez entre otras de esas pioneras que estuvieron ahí luchando dando el todo por el todo por la selección de fútbol bien nos despedimos por esta noche esperemos de que puedan seguir apoyando esta página muchísimas gracias por la amabilidad de su tiempo y se despide de ustedes Javier Reynoso así que hasta la próxima un 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 一 un 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 d un 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 Gracias por ver el video.